Hola amigo serpiente, comenzamos con tu energía en sol, luna y ascendente. Vamos a por tu primera energía, la postergación. Vamos a por tu arcano mayor, para serpiente en sol, luna y ascendente. Para serpiente en sol, luna y ascendente. El universo. Vamos a por la carta de las runas, para serpiente en sol, luna y ascendente. Para serpiente. Anzud. Con una carta de la evolución. Para serpiente en sol, luna y ascendente. Y te sale amor eterno, afrodita. Y vamos a por el ángel de María. Vamos a ponerlo así un poquito mejor, para que quepa. En sol, luna y ascendente, para serpiente. Un ángel de María. Para serpiente. Un ángel de María. Apertura del corazón. Bueno, serpiente. Pues en estas dos primeras cartas ya de entrada, que te habla de la postergación y del universo, ya te está diciendo de que vas a olvidarte del pasado. Vas a dejar atrás el pasado, todo aquello que te hizo daño, aquello que no te dejaba avanzar. Incluso un amor del pasado, una relación que se rompió, un matrimonio que quizás no funcionó. Y aquí te dice el universo que consigues salir de esa situación. Se te abre un nuevo mundo, una nueva oportunidad y vas hacia adelante. Aquí Anzud te está hablando de noticias de comunicación. Te trae nuevas noticias en lo que es, sobre todo, relacionado con el amor. Quizás llegue a ti una nueva pareja. Yo creo que muchos de vosotros ni siquiera la estáis buscando. Simplemente que, bueno, pues va a aparecer esa persona en vuestras vidas. Y la verdad, es un buen momento. Aquí se abre como que, bueno, llegan nuevas personas a tu vida. Y sin tú ni siquiera proponértelo, vas a empezar a tener una relación con alguien que, al final, pues quizás esa sea la pareja que realmente tenía que llegar a tu vida. Porque aquí habla de amor eterno. Podemos estar hablando de tu alma gemela. Algunos de vosotros ese amor va a ser porque vais a tener o la noticia de que tu pareja está embarazada o de que vosotros, en este caso, si sois mujeres, estáis embarazadas o de un nacimiento, de algo que va a ser muy reciente. Por eso os habla del amor. En la abertura del corazón, que es el ángel de María, que te viene a dar el mensaje, te dice, me permito sentir toda la variedad de emociones, principalmente las diferentes formas de amor. Y fíjate que la primera carta que te ha salido delante era el amor eterno. Así que este cambio que llega a tu vida es un cambio a nivel de sentimiento, de sanar. Es como que has sanado en tu pasado esas heridas y ahora te vienen buenas noticias de cosas que realmente van a emocionarte. Como, por ejemplo, ese embarazo, ese nuevo nacimiento, esta nueva pareja. Son sentimientos de amor. Si te das cuenta, en esta carta aparece el arcoiris, pero en esta también. ¿Ves? La camisa de él, si lo veis bien, de la persona que aparece. Esto te está hablando de que ya no vas a ver, como hasta ahora, que veías las cosas sin color, ¿no? Como sin ilusión. Pensando que a lo mejor ya no podía llegar nadie que te pudiera aportar esa alegría, ¿no? En tu corazón, en el sentido de los sentimientos, del amor. Bueno, pues aquí te dice que sí, que tu vida se vuelve a abrir, que vienen personas nuevas en todos los sentidos de lo que es el amor. También te puede estar hablando de que pueden llegar nuevos amigos, pero ya serían amigos verdaderos, ¿eh? Aquí estamos hablando de amor eterno. Por lo tanto, no serían malas personas a tu vida, sino que serían buenas personas, ¿eh? Son cartas muy buenas, muy positivas. Vamos a ver en cómo le influye esta energía de amor a los elementos. Comenzamos con el elemento de madera para ser fiente en sol, luna y ascendente para madera. Mira, la primera carta que se ha caído. Bueno, pues aquí te hablan, si te das cuenta, ¿eh? De este nuevo cambio, este nuevo rumbo, esta suerte, ¿eh? Es la estrella, lo positivo, cómo tu vida va a cambiar a positivo, cómo te vienen noticias, buenas noticias. Parece que son noticias que tú llevabas tiempo esperando, ¿eh? Puede ser de alguna persona amada que, bueno, pues a lo mejor habíais tenido algún contratiempo, algún enfado, ¿eh? Y parecía como que la cosa no estaba muy bien y, bueno, llevabas tiempo esperando quizás esa respuesta que ahora llega, ¿eh? Tienes la estrella. Supuestamente tienen que ser respuestas positivas, porque esto siempre va a ser muy positivo en tu vida. Ese cambio es hacia bueno, como aquí se hablaba. Si te das cuenta otra vez, se vuelve a repetir otra vez del arco iris, ¿ves? Aquí ya lo tenemos por tres veces, en el cual te vuelve a decir de que tienes que empezar a ver la vida ya con color, como que ya las cosas del pasado se quedan en el pasado y que tú ya miras hacia adelante, ¿eh? Que lo que te viene es bueno, es positivo y tienes que abrir tu vida a ello. Vamos a ver qué noticia le trae al elemento de agua, cómo le afecta estas energías. Hemos visto que a madera es como, bueno, como es que estabas esperando respuestas en tu vida de, bueno, pues yo creo que más que otra cosa relacionadas con la pareja, ¿eh? A lo mejor tú le habías pedido de salir a alguien y estabas esperando esa respuesta. Bueno, pues ya veis que estáis en el momento para atraer todo lo que tenga que ver con los sentimientos y todas las formas de amar y del amor. Bueno, pues vamos a por agua, en su luna y ascendente para serpiente. Aquí se habla de amigos. Quizás en este caso, como que quizás marcaban un poco que en el pasado posiblemente hubieran habido amigos que os hubieran traicionado. Aquí tenemos el zorro que puede estar hablando, pues eso, ¿no? De que venías de un pasado, de que tú no te fiabas mucho de las personas que te rodeaban, pues bueno, pues porque habías sufrido traiciones en el pasado. Bueno, estas traiciones parece ser que vinieron por interés, ¿eh? Aquí hubo intereses quizás, pues bueno, para tener algún tipo de documento, algo que a ellos les interesaba. Una vez conseguido aquello, pues bueno, fue como que se descubrió, ¿no?, qué tipo de personas eran. Pero recuerda de que ahora esto del pasado se acaba, ¿eh? Estas personas desaparecen de tu vida y tú empiezas a dejar entrar personas nuevas. No todo el mundo es igual y no siempre vas a recibir traiciones. Bueno, siempre hay gente interesada. No lo podemos evitar en cierta forma, ¿no? Quizás esta lección te sirve en el futuro, pues bueno, pues para clasificar con qué tipo de personas, qué amigos quieres tú en tu vida. Pero recuerda que aquí te viene como un final, ¿eh? Esto es como que esto ya se acabó y ahí vuelves a dejar entrar en tu vida nuevas personas. Así que aquí lo único que, bueno, pues te dicen un poco por dónde viene, en este sentido, cómo te había afectado en el pasado esta situación. Cómo tú la arrastrabas, pero que tú ahora tomas esa decisión de ir hacia adelante. El universo, como sale en esta carta, es el triunfo. Es abrirte a cosas nuevas. Ese éxito, por lo tanto, da la oportunidad a amigos verdaderos. Porque te van a llegar, ¿eh? Aquí te hablan de que sí que te van a llegar estos amigos verdaderos. Vamos a por serpiente de fuego. En sol, luna y ascendente para serpiente de fuego. Bueno, aquí te están diciendo como que le habías dado la espalda un poco a tener relaciones con personas, ¿eh? Todo lo que era tener relaciones sociales, como reuniones familiares o con amigos, las habías dejado como aparcado en el tiempo, ¿eh? Como que quizás, bueno, no habías salido o habías tenido, ¿no? Estas personas que a lo mejor en algún momento te habían dañado y tú te refugiaste como dándole la espalda a estar en contacto con personas, intentando esa soledad, buscando ese refugio para no ser dañado. Bueno, delante tuyo mira lo que te sale. El sol. Te vuelven a confirmar la carta del universo. Estás en un momento positivo. Esto ya se acabó. Esto queda aquí, en el pasado. Y hemos de mirar hacia adelante. En el sentido de que esto ya se ha sanado, ya quedó atrás y tú tienes que volver a, digamos, a fomentar otra vez esas relaciones con el mundo. No todo el mundo es malo. No todo el mundo va a ir con malas intenciones. No todo el mundo va a venir a dañarte. Mira aquí que te llega el amor eterno. Es decir, que te va a llegar una pareja en el cual sí que te va a aportar eso que tú estabas buscando, ¿no? Esa persona en la cual puedes confiar, en la cual va a ser verdad. No como a lo mejor, yo qué sé, te había relación... Me da la sensación como que sí que había salido con otras personas. Y digo personas porque, a ver, esto siempre es hombre y mujer. No es solo porque aparezca un hombre esto va destinado a los hombres. Esto es energía y nada más. Por lo tanto, él representa tanto al hombre como a la mujer. Igual que Afrodita. Representa tanto al hombre como a la mujer. Entonces, tanto vosotras como vosotros podéis saber... A mí me estaban mostrando como que habéis tenido varias relaciones. Pero, ¿no ves? Aquí, como le das la espalda, como que estás cansado de ese tipo de relaciones fugaces en el que solamente están un poco por interés más bien físico-sexual, ¿no? Y tú como que ya estás cansado. Que eso ya no lo quieres en tu vida, ¿eh? Tú lo que quieres es una relación seria. Lo que quieres es sentirte con una persona a gusto. Que sea recípoco. Que sea un amor de verdad. Que estás como un poco cansado, ¿no? De ese picoteo en este sentido. Y también un poco como si tuvieran sentido un poco utilizado, ¿no? Por decirlo de una manera. Suele pasar este tipo de sentimiento cuando se tienen parejas fugaces, relaciones esporádicas. Entonces, claro, llega un momento en la vida en el que ya tienes cierta madurez y te das cuenta, pues, que eso no llena, ¿no? No termina de llenarte. No es lo que realmente estás buscando en la vida. Y de ahí viene lo que estaba saliendo aquí, ¿no? Como que esto ya lo quieres dejar en el pasado. Y lo que tú realmente quieres es llenar tu vida de color, de buscar este tip, como te está hablando el ángel, ¿eh? De sentir todas las formas del amor, ¿eh? Como pareja, como mujer, como amiga, ¿eh? En este caso, como amigo, como marido. Buscar ese niño, ¿eh? Buscar ese niño, eso que te llena, crear esa familia, ¿eh? Bueno, pues, serpiente está en este momento, ¿eh? No vais a estar todos indiscutiblemente, pero sí que de una forma o de otra os va a afectar a todos. Recuerda que tienes el universo, el éxito, ¿eh? Y el arco iris. Es decir, ves a buscar lo que tú estás buscando porque te va a llegar, ¿eh? Tienes el sol de cara, ¿eh? Entonces, te va a llegar. Aquí también te hablaban de éxito. Así que sí que va a llegar esa pareja que tú estás buscando. Quiero dejar muy claro que cuando yo hablo de pareja, me refiero a todas las parejas, ¿eh? Tanto si es hombre y mujer, como si son homosexuales, como que tengan cada uno su propia forma de vivir, ¿vale? Entonces, aquí no solamente son hombres y mujeres, sino todos vosotros. Vamos a ver qué es lo que, cómo le afecta estas energías a serpiente de metal. En sol, luna y ascendente para serpiente de metal. La verdad es que es una tirada muy positiva. Es como dejar todos estos malos recuerdos en el pasado, como decir, se acabó, yo tengo que seguir adelante, voy a buscar lo que realmente quiero y voy a disfrutar de la vida. Y eso es así, ¿eh? Quedarse atrás en el pasado sufriendo, al fin y al cabo, no sirve absolutamente de nada. Solamente te haces daño a ti mismo. Bueno, aquí a algunos de vosotros yo recomendaría que hicierais la sanación del amor propio y también la sanación de las relaciones amorosas, porque parece que algunos de vosotros sí que venís arrastrando ese sentimiento, ¿eh? Porque el amor empieza por uno mismo y el primer amor que tú tienes que tener en tu vida es el amor propio. Así que algunos de vosotros quizás sí que tengáis que hacer este tipo de sanación. Recordad que yo siempre os dejo una persona que lo hace a través de YouTube y no sé qué más tiene, alguna otra más, algún otro más canal. Y ahí encontraréis una forma de hacer esta sanación sencilla, rápida, eficaz y que os va a abrir la puerta, pues, a que venga esto que vosotros estáis tanto deseando, ¿vale? Bueno, pues vamos a por serpiente de metal, a ver cómo le afectan estas energías del amor. Una tirada bonita, ¿eh? Vamos a por ello. Bueno, aquí parece ser que a metal, en realidad, serpiente viene como un poquito escaldada, ¿eh? De haber tenido distinto tipo de relación a nivel familiar, de pareja, de amigos, del entorno en el que os estabais moviendo. Pues la verdad es que venís un poquito tocados. Aquí, fíjate, que os aparecen los ratones, que es todo aquello que son habladurías, como para hacer daño, ¿vale? Y aquí tienes el zorro, ¿eh? Traiciones, ¿eh? Como que alguien estuvo hablando mal de vosotros. Y, claro, esto, pues, como que os frena mucho para buscar, a lo mejor, una nueva pareja o nuevas relaciones con amigos o para volver a, quizás, a volver a sanar, ¿no? En cierta forma, esa relación familiar. Bueno, aquí te está hablando de ese puente, ¿eh? Tú tienes la opción de quedarte en este lado del puente o de cruzar el puente, ¿eh? Y dejar esto atrás en tu vida y empezar una nueva vida, empezar una nueva relación, un equilibrio, ¿eh? Aquí hablamos del puente, también significa equilibrio. El amor, a lo mejor, no que te está diciendo de que tengas que buscarte una pareja obligatoriamente, ¿eh? ¿Vale? Sino de que tengas que buscar tu propio equilibrio interior, ¿eh? Tu amor, tu amor propio, ¿eh? Quizás fuiste dañado en este sentido, ¿eh? Porque es como que estuviste atacado, ¿eh? Y eso dañó tu amor propio. Y ahora te está diciendo que te puedes quedar a un lado del puente o puedes cruzar al otro, ¿eh? Y olvidarte de esto que sucedió en su tiempo e ir a buscar un amor, tu propio amor, ¿eh? En este caso, y volverte a valorar. No dejes que nadie te derrumbe. La gente, por decir, puede decir muchas cosas. Sabemos que muchas de ellas son mentiras. A veces la gente, por hacer daño, hace mil cosas. Pero, bueno, haya ellos. Esto es cosa de ellos, cada uno que arranve con lo que haga, que cada... Que las personas piensan que... Que quedan siempre impunes ante acusaciones o ante malas habladurías y estupideces, ¿no? Como digo yo. Que no hay algo de lo que todo el mundo se olvida y que deberían de tener muy presente. Tú puedes engañar a todo el mundo. Tú puedes intentar montarte una historia, contar todas las mentiras que te dé la gana. ¿Eh? Intentar ser tú el bueno y todo el mundo ser el malo. Esto puede pasar, perfectamente. Pero hay algo con lo que nadie cuenta. Y es que hay un amigo que nunca te deja. Nunca. Que es tu conciencia. Tu conciencia va contigo a todos lados. Entonces, cuando tú le puedes contar a todo el mundo todas las mentiras que te dé la gana. Tu conciencia te va a venir y te va a decir tú sabías que aquello era mentira, ¿verdad? Y vas a tener que vivir con esa mentira toda tu vida. Y con esos remordimientos de conciencia. Porque en que en un principio tú te estés riendo, luego más tarde la vida pasa a cuenta y tu conciencia que es tu... Puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo. Depende de lo que tú hagas en la vida. Luego, hay personas que no pueden dormir. Debían de preguntarse por qué. Así que nunca, nunca te dejes derrumbar cuando otras personas te atacan y tú sabes que eso es mentira. Así que yo te digo como este arco iris y como el que te aparece aquí y como ha aparecido en otra teoría anterior, valórate, súbete arriba, deja que cada uno viva con su conciencia, vive tú con la tuya y ves a buscar tu felicidad. Da igual lo que digan los demás. Ellos tendrán que vivir con su conciencia, vive tú con la tuya tranquila. Aquí te viene el universo, te ofrece todo un abanico de posibilidades. Entonces, no dejes que personas de este tipo derrumben tu vida. No se lo permitas nunca. Harte fuerte y sigue adelante porque, mira, te traía el triunfo, te trae el amor, aunque estas personas intenten destruirte. Da igual. Lo vas a conseguir porque aquí tienes las noticias, la comunicación, pero está entre cartas positivas, por lo tanto, y noticias de amor, noticias de personas que te aman, de personas que te quieren. Y sobre todo, acuérdate que el mayor amor en el mundo es el amor propio. Si tú no te quieres, difícilmente vas a conseguir que las personas te quieran y que te respeten. Aquí sí que recomiendo especialmente que se haga ese tipo de sanación que comentaba. La sanación del amor propio es crucial en la vida de todo el mundo, sobre todo cuando han sido personas atacadas de verbal o físicamente. Bueno, vamos con serpiente de tierra a ver cómo le afecta este amor. Estas energías que traen realmente a calentar tu corazón, a volver a volver a sentirte lleno de que el mundo se te vuelve a abrir y que esas posibilidades están ahí. Así que no te quedes en el pasado, sigue hacia adelante. Vamos a ver qué tal lo tenemos en serpiente de tierra, en sol, luna y ascendente. bueno, pues a tierra aquí le están hablando de un nuevo rumbo, ¿eh? Aquí vosotros tomáis iniciativa y estáis mirando de cómo cambiar vuestra vida y vosotros aquí sí que ya empezáis a tomar conciencia y empezáis a... Estáis como mirando los pequeños detalles o de qué manera tú puedes cambiar tu vida. Aquí sí que aparece claramente ese cambio y cómo tú te pones a buscar, estás buscando de qué forma puedes cambiar tu vida, cómo puedes atraer ese cambio, ¿eh? Aquí tenemos el puente que tú sí que estás buscando esa salida, sí que estás queriendo cruzar ese puente. Como te dicen aquí las cartas, ya te puedo contestar directamente, ¿eh? Este cambio que tú estás queriendo llevar a cabo te va a traer el éxito en lo que tú estés buscando, ¿eh? Tanto si es en una pareja como cambio de residencia, allí donde vayas te va a traer esta estabilidad, sí que te va a traer un amor incluso, también te puede estar hablando de trabajo, ¿eh? Porque aquí aunque salga el amor y lo relacionemos siempre con familia, amigos, hijos, etcétera, también para ti ese sentimiento de sentirte bien puede ser encontrar un trabajo que tú estabas buscando porque a lo mejor tienes todo lo demás pero a lo mejor tenías esa cadencia, y eso a lo mejor a ti también te hace sentirte más realizado, recordar que esto cada uno lo tiene que aplicar a su vida porque habéis millones de vosotros pero si te das cuenta en este caso se te está diciendo que vas a conseguirlo, que vas a dejar atrás toda esa postergación de quedarte atrapado en ese pasado y que tú vas a tomar esa iniciativa para atraer todo aquello que tú quieres es un buen momento quizás aquellos que estéis buscando trabajo y que todo lo demás lo tengáis más o menos bien en orden puede ser que este trabajo pueda venir por una persona a la que tú quieres puede ser un hermano puede ser incluso tu pareja un familiar un amigo muy querido alguien de ellos te va a ofrecer ese trabajo te va o te va a decir mira en tal sitio están pidiendo para personas ¿no? oye es de lo que tú estás haciendo o de lo que tú habías hecho sí que mira te vienen noticias noticias positivas sobre lo que tú estés buscando en ese momento y sí que se va a dar ese cambio sí que te va a traer ese cambio si antes a lo mejor estabas de esta manera viéndolo todo como ves esta carta que quiero que la veas bien ves esta carta que aquí está todo gris no hay color esto es como el pasado ves esto que hay color este es el futuro ¿no? el de aquí para adelante pues si a lo mejor antes no tenías trabajo y parecía que te estaba costando encontrarlo bueno pues ahora mira el futuro mira como sí que te llega mira como aquí te lo están colaborando diciendo oye que sí que tienes adelante que te viene en este caso puede ser por una persona a la que tú quieres o que esa persona te quiere y que tú no lo sabes ahí lo dejo quizás a veces no nos damos cuenta de quién nos rodea puede que alguna persona un amigo una amiga sepa cuál es tu situación y esta persona a lo mejor puede tener un interés especial en ti y tú no te estás dando cuenta pero ella te va a tender la mano para que tú puedas seguir adelante en lo que tú estás buscando a veces tenemos que como dice esta carta mirar un poco más allá que a veces no nos damos cuenta de quién nos rodea pero de todas formas es una tirada muy muy positiva en la que sí que va a encontrar el amor cada uno de la forma en que lo está buscando pues es preciosa esta tirada os decreto muchísima suerte muchísima sabiduría nos vemos en la próxima y muchas gracias gracias